Hola chicos y chicas de vejez activa y divertida. Hoy les traigo una rutina de ejercicios en silla para personas de 60 y más que no pueden ejercitarse de pie. Esta es una rutina completa de ejercicios aeróbicos en silla dirigida a personas mayores que quieren mejorar su movilidad corporal pero que no pueden estar mucho tiempo de pie por tener problemas en piernas, rodillas y tobillos. Trabajaremos principalmente piernas y glúteos. Esta es una rutina que consta de una etapa de calentamiento ligero, una rutina en silla con ejercicios muy suaves y sencillos y los estiramientos para volver a la calma. Para la rutina solo necesitamos una silla firme y mucha energía de tu parte. Hola soy Grace, te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Viges Activa y Identidad y es gratis. Y dale un clic a la campanita donde dice todas las notificaciones para que Youtube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gustó. Bueno, pues pasemos a movernos. Comenzamos sentados en una silla estable y cada ejercicio lo vamos a realizar con repeticiones. Lo vemos ahí. Iniciamos moviendo la cabeza de lado a lado. Iniciamos por la derecha y pasamos a la izquierda. Dos. Mueve tu cuello. Tres. Llévalo hacia arriba. Activa ese cuello. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambiamos y llevamos los dedos de las manos sobre los hombros y giramos hacia adentro. Uno. Aquí estamos calentando nuestros hombros. Dos. Tres. Recuerda llevar tu propio ritmo a tu propio tiempo. Cuatro. Cinco. Seis. Recuerda que es importante realizar un ligero calentamiento antes de una rutina principal. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos y nos estiramos hacia el piso por el lado derecho. Regresa al centro y a la izquierda. Derecha, centro, izquierda. Uno. Dos. Aquí estamos calentando nuestra espalda y cintura. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos y abrimos lateralmente la pierna derecha hacia afuera. Regresamos al centro y cambiamos. Izquierda. Izquierda. Uno. Derecha. Vamos. Dos. Izquierdas. Tres. Cuatro. Tres. 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 Cambiamos Ahora elevamos la pierna hacia el frente Y giramos hacia el lado derecho Gira esa pierna Gira ese tobillo Calienta la pierna Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cambiamos a pierna izquierda Y giramos el tobillo hacia afuera Gira esa pierna Gira esa tobilla Y ese tobillo Siete Ocho Nueve Diez Uno Ahora hacia adentro Tres Cuatro Seis Siete Uno Nueve Diez Regresa Y estamos listos para la rutina principal Iniciamos marchando en el sitio Levantamos esas piernas Esos brazos Vamos, vamos Mueve sus brazos Esas piernas Actívate Un, dos Un, dos Vamos Actívate Mueve sus piernas Cada ejercicio lo estaremos realizando por un minuto Acómodate en tu silla para que sigas marchando en el lugar Cambiamos y vamos a tocar con el talón al frente Uno Dos Uno Dos Y mueve también tus brazos al ritmo Si ya te cansaste puedes hacer un poquito más cortos esos pasos Pero muévete Cambiamos y ahora atentamos con la punta del pie al frente Y mueve tus brazos Y mueve tus brazos Dos Uno Dos Uno Dos Lo estás haciendo muy bien Si ya te cansaste Si ya te cansaste puedes hacer pasos más cortos Cambiamos tus brazos Un poco más lentos y gustas Un poco más lentos y gustas Y ya te cansaste Cambiamos Vamos a tocar de lado a lado Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Activa esas piernas, mueve esos glúteos. Activa esas piernas. Cambiamos y cruzamos el pie por enfrente. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Recuerda llevar tu propio ritmo a tu propio tiempo. Recuerda llevar tu propio ritmo a tu propio ritmo. Ahora cruzamos por detrás. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Recuerda, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Baja tus brazos, llévalos hacia atrás. Chau. 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 Gracias por ver el video. Cambio y damos un paso al frente y otro atrás. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Uno, dos, uno, dos. Estira esas piernas. Levanta hacia arriba la punta. Cambio. Damos dos pasos y al tercero abrimos y cerramos. Uno, dos, tres. Uno, dos, abrimos. Uno, dos, abrimos. Uno, dos, abrimos. Aquí es un poquito de coordinación. Si te equivocas, no hay problema. Cambiamos de lado. Un, dos, abrimos. Un, dos, abrimos. Un, dos, abrimos. Ahora vamos a abrir y a cerrar las piernas lateralmente. Mueve esos brazos. Abre esos brazos. Ya casi terminamos esta rutina de ejercicios sencillos y básicos. ¡Suscríbete al canal! Y regresamos a marchar nuevamente Mueve esas piernas, mueve esos brazos, ¡actívate! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sonríe! ¡Ya casi terminamos! ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! ¡Hemos terminado la rutina! Realizamos respiraciones Inhala por nariz Exhala por boca Inhala Y recupérate Y pasamos a los estiramientos Comenzamos los estiramientos y nos movemos en nuestra silla Llevamos nuestras manos por detrás de la cabeza Cerramos los codos y nos inclinamos hacia abajo con la mirada hacia el piso Y nos quedamos por unos segundos Estira, estira tu cuello y la parte superior de tu espalda Mantente inhalando y exhalando Regresamos Regresamos, baja tus brazos Y eleva el brazo derecho Cruzándolo por tu pecho Y con la mano contraria Jala hacia ti Estira, estira y sentirás un rico estiramiento de tu hongo Y tu brazo también Mantente inhalando y exhalando Regresa y cruza el brazo contrario Estira, estira ese brazo Regresa y cruza el brazo Regresa tu brazo Ahora recórrete en tu silla Un poco a la mitad Sujétate hacia atrás Estira tus brazos Y lleva tu mirada hacia el techo Aquí estarás sintiendo un rico estiramiento De tus brazos, pecho y cuello Regresa lentamente Y lleva tus brazos por debajo de tus piernas Flexiona tu tronco Y aquí estarás estirando tu espalda Estira, estira tu espalda Suéltate y regresa lentamente Tu espalda hacia atrás Ahora estira tu pierna derecha al frente Coloca tus manos sobre tu rodilla Y estira Estirás un rico estiramiento Por la parte posterior de la pierna Regresa lentamente Y cambiamos a la pierna izquierda Y vamos la punta hacia el techo Y siente el estiramiento Por la parte posterior Regresa al centro ¡Felicidades! Hemos terminado nuestra rutina por el día de hoy Inhala Exhala Vuelve a inhalar Y vuelve a exhalar Mueve tus manos Y mueve tus pies Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta rutina Si te gustó Regálame un dedito arriba Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Para que te sigan llegando más de mis videos Y déjame en la caja de comentarios ¿Cómo te sentiste al realizar esta rutina? Y por favor compártela entre tus familiares, amigos Y a las personas a las que creas que les pueda servir Al final te dejo otro de mis videos Para que completes tu rutina de año Solo dale un clic sobre el recuadro Y listo, estarás dentro Y recuerda que envejecer es obligatorio Pero activarnos es una muy buena opción Así es que ¡Actívate! ¡Bye!